Está Eduardo Sacheri con nosotros y estamos hablando de fútbol, para variar, para variar. Si uno puede usar o no usar, por ejemplo, en un partido con amigos, una casaca de otro club. ¿Cómo andas, Eduardo? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Gracias por recibirme. Yo creo que podés usar solo de la... si tu equipo es de primera, solo del ascenso. No de primera. De primera se presta... Sí. Ahora, en esta época, yo creo que cuando yo era joven, sí, era más normal. ¿Te gustaba una camiseta? ¿Te la podías poner? Hoy en día, que vivimos así como tiempos tan principistas... Del exterior, sí, quizás. Del exterior, sí. Y de tu propio equipo es muy complicado usarla. Hay que merecerla. El pantaloncito, sí. Yo juego porque yo juego en unos lunes y usan camiseta amarilla, usan pechera. Entonces yo me empecé a llevar una alternativa de central amarilla, digo, uso la mía y no uso pechera y amarilla. Ahí está. Está bien, me parece un osa en un punto. Cuando te raso un gol, te lo pueden marcar, por ejemplo. Claro. Un gol propio de... Un punto suspensivo. Es complicado. El pantaloncito me parece que se lleva mejor. Si no, para lo menos responsabilidad. No, me parece que lo más difícil, si no sos un megacrack, es presentarte como un nene de 10 años íntegramente vestido de tu equipo. Eso sí me parece que es muy difícil. Yo creo que hasta ni megacrack es aceptable que vistas la indumentaria completa de tu club. Es inaceptable. Mirá, atención, ¿eh? Te la regalan para el Día del Padre. No, la remera. Dejas ahí. Voy a ir más allá. Vos estás en la panadería. Sí. Domingo, 9 de la mañana. Yo veo un montón. Tentra uno. Tentra uno. Completo. Es raro. Está mal. Está mal. Sí, que lo entienda. Está mal. Es decirle, mirá, sacate a la parte de arriba y ponete un buzo a Argentina. Claro, claro, claro. Bien, bien. Desarmonizame ese cómico. Combinale. Demasiado. Sí. O sea, no es que te bajaste del micro en la concentración. Claro, loco, no sos Messi. Dejas de jodas. Estás igual de peleado que yo. Sacate eso. Perdón, perdón que me haya ido por eso. ¿Por qué hablamos de fútbol? Porque es un apasionado del fútbol. Entre tantas cosas. Eduardo Sacheri. Sí, porque sé que mucha gente todavía sigue valorando los cuentos de Esperándolo a Tito, por ejemplo. Y bueno, esos cuentos que de alguna manera nos hicieron descubrir, a mí en particular, a un enorme escritor como es Eduardo, que ha publicado muchísimas novelas. Quizás La Pregunta de sus ojos, que se convirtió en El secreto de sus ojos, en premio Oscar, fue quizás lo que más le dio difusión, pero tiene La noche lucina, que es premio Alfaguara. Grandes libros. Pero curiosamente, hoy no lo invitamos para hablar de un libro de ficción, sino de un libro que tiene que ver con su otro oficio, que es el de Profesor de Historia. El libro se llama Los días de la violencia, lo acaba de publicar Alfaguara, una historia de Argentina, cuando empieza a ser Argentina, 1820-1852, que viene después de otro libro, donde hablás del primer periodo de Argentina, con la Revolución, ¿no? Claro, se llamaba Los días de la revolución y abarcaba de las invasiones inglesas a 1820. Y este viene como a continuar esta cosa de, bueno, ok, Argentina, ¿cómo se construyó? ¿Cuándo se construyó? ¿Qué camino fue siguiendo? Que es como la gran pregunta que está detrás de estos dos libros y de supuestamente otros dos. Que van a venir, ¿sí? Que están anunciados. Que vendrían, claro, porque la idea sería, como con esa pregunta, llegar a principios del siglo XX. El centenario. Claro, que es como decir, bueno, la historia como ciencia se hace pregunta, como cualquier ciencia. Totalmente. Y una pregunta lógica es esta, bueno, los países no nacen de un día para otro, ni nacen en una sola dimensión. Son una sociedad, una economía, una mentalidad, un territorio, un sistema político. Bueno, a Argentina les llegó más o menos 100 años a armarse como tal. Y, bueno, me parecía piola, hay un montón de laburo súper interesante hecho en el mundo académico, en las universidades, en los institutos de investigación, en el CONICET, que como todo conocimiento muy científico, viste, no perfora en general hacia la sociedad. O le cuesta, y es lógico que le cueste, porque es un conocimiento más hermético, con un vocabulario más cerrado. Y los profesores de historia hacemos como esa traducción. Me gusta mucho porque en el prólogo haces una diferenciación entre el profesor de historia y el historiador. Me gustaría que lo comentes. Claro, yo no me considero un historiador. No todo profe es historiador. Para mí el historiador es la persona que desarrolla un nuevo conocimiento. O Reinaldo, te metés en el Archivo General de la Nación, y te pasás dos años... La correspondencia, no sé. Poner, la correspondencia de fulano. O te metés a analizar las rentas de aduana de la provincia de Entre Ríos de 1840 a 1843. Y vos decís, eh, pero así de específico. Sí, loco, así de específico. Sí, y podés decir, mirá la conclusión a la que llegué. Pero que en general es una conclusión pequeña. Sí, sí, claro. Porque, viste, el conocimiento de los historiadores va así como de a pasitos. Los profesores lo que hacemos es una mirada más de conjunto, pero tomamos lo que otros han desarrollado, lo que otros han investigado, y lo llevamos a nuestro salón. A mí me parece que dármelas de historiador me excede. No, pero a ver, lo que sí está claro es que tenés la gran capacidad para explicar y para contar, que es un don poder contar. Y para un docente es clave. Me reía porque veía el arranque del libro diciendo, viene un helicóptero como en Vietnam y baja a siete, ocho soldados, se levanta y se va. Y vos lo contás como una metáfora de nada. Llego a la Argentina en 1820, ¿qué hay? Es que cuando uno intenta conocer una época diferente a la propia, es medio como que te tiran en un territorio desconocido. Y está bien que aceptes que es un territorio desconocido, porque sería un peligro que uno vaya a buscar el presente al pasado. No, loco, la gente es distinta. La gente piensa distinto, habla distinto, siente distinto. Sus valores son otros, su realidad es otra. Entonces uno se tiene que meter en ese mundo para tratar de entenderlo. Si no, uno de los riesgos que corres es juzgarlo desde tu presente. Claro, claro, está bien eso. Es loco, esa gente vivía otra vida. Exacto. Y hace que lo mires así, lo mires con una lógica menos parcial, si se quiere, ¿no? Y menos emocional. Ahí está, esa es la palabra. Justamente, la menor emocionalidad te hace ser menos parcial. Que eso no significa que vos, para tu presente, no tengas tus opciones, tus preferencias, tus ideas. Es inevitable y hasta es deseable. Ahora, cuando te vas a otro tiempo, me parece que es mejor entenderlo antes que juzgarlo. A ver, es una historia para todo el mundo. Me da la sensación. No deja a nadie afuera porque está escrita de manera sencilla y con la capacidad narrativa que tiene Sacheri. Sí. Y hablás de los días de la violencia, que es un título muy fuerte. Sí. Por la forma en que, nada, parece de una tremenda crueldad, ¿no? Todo. Pero te quiero preguntar, justamente la enmarcás en dos batallas, ¿no? Esto va de Cepeda a Caseros. Sí. Y si querés arranquemos por ahí, ¿qué importancia tiene Cepeda? Mirá, 1820 termina un periodo que es, no solo en los años anteriores a 1820, estas colonias se separan de España. Sino también se fajan terriblemente entre el directorio de Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Entonces, que eso ya es un tema importante, porque no es, nos separamos de España. Esperá, ¿nos separamos de España para qué? ¿Para obedecer a Buenos Aires? Buenos Aires dirá, sí, loco. Yo era la capital biorreña, lo obedezcambé. Yo hice la revolución, además. Y Artigas dirá, no, loco, cada territorio se tiene que gobernar a sí mismo. Bueno, el gran conflicto unitario versus federales ya ahí arranca. En 1820 se amasijan en la batalla de Cepeda y pierden los dos. La batalla la ganan los lugartenientes de Artigas. Ramírez y López. Pero a los tres meses, también ellos son, digamos, Artigas se ha derrotado, termina exiliado en Paraguay, pero el resto de su vida. A partir de ahí, quedan, decían los viejos historiadores, no queda nada, queda una anarquía, queda el polvo de la montonera de los gauchos y no hay nada. Los historiadores de los últimos años dicen, no, para, loco, quedan provincias. Claro. Nacen provincias. Está buenísimo, dejame hacer un insert, que ponés los mapas, te hace entender muchas cosas, ¿no? Cómo era Argentina, lo chiquita que era, lo chiquita que era, porque hay un montón de territorios que están en manos de las naciones indígenas. No sé, Santa Fe, que hoy es una provincia muy grande. Santa Fe era una provincia minúscula, porque del medio para arriba era territorio indígena y el pie de la bota también era territorio indígena por el otro lado. Entonces, quedan provincias que se la rebuscan durante 30 años. A ver, nos juntamos, no nos juntamos. Nos juntamos obedeciendo a Buenos Aires y en medio de eso, rosas. Es como el gran ensayo político de, somos todos federales, pero papá Buenos Aires decide. Claro. ¿Cómo termina eso? En 1852, y esa es la otra batalla, donde un federal entrerriano que es Urquiza le va a poner los puntos. No a Rosa, a Buenos Aires. A Buenos Aires, claro. Y, digamos... Con ayuda exterior, ¿no? Muy fuerte. Es que en esa época está todo muy mezclado. Viste, como que los federales y los unitarios se meten en Uruguay con los blancos y los colorados, y están los paraguayos, y están los brasileños. En realidad, la gran agarrada final de todas esas internas va a ser la guerra del Paraguay, que es un poquito después de esto. Pero esa batalla, donde Urquiza derrota a Buenos Aires, marca, como decir, bueno, pará. Corta otra época. En 1852 se termina un periodo. Ni más ni menos, en 1853, Urquiza conseguirá esto de reunir el Congreso Constituyente y una constitución. Claro, nada menos. Pero igual Buenos Aires se le va a volver a parar de mano. Bueno, ¿sabes? Si no, yo acá no me sumo, porque lo que no quiere hacer Buenos Aires es compartir, básicamente... La renta de la aduana, fundamentalmente. La renta de la aduana, claro. Que también tiene su lógica, no es que los porteños son malos. Los porteños van a decir, perá, loco, yo tengo la aduana. ¿Y Catamarca qué aporta? Que no tiene aduana, o tiene una aduana minúscula. Ah, bueno, no, pero somos un... Cuando hoy, ponele, discutí la coparticipación federal. En el fondo está discutiendo lo mismo. Sí, claro. Yo sabía que pensaba, bueno, no lo termina el libro todavía, pero lo que voy leyendo, digo, ¿cómo se repite, no? Esta puja entre las provincias y el poder central, ¿no? Es que aunque la historia no creo que se repita, el ser humano sí se repite. Entonces, ciertos reflejos, ciertas actitudes, ciertas necesidades, ciertas prioridades las seguimos teniendo. Entonces, y nuestra historia va cargada de esa experiencia. Entonces, no sé, cuando diputado... ¿Cuánto diputado tiene la provincia de Buenos Aires? 70. ¿Cuántos senadores? 3. ¿Cuánto diputado tiene Tierra del Fuego? 5. 5 contra 70. ¿Cuántos senadores tiene? Los mismos 3. ¿Por qué? Por esto. Porque la constitución es un acuerdo de, en ese momento, 14 provincias, de, che, armamos un país, bueno, dale. En el Senado seamos todos iguales. Porque yo me quiero cuidar de las poderosas. Exacto. Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. A ver, en la previa, en los 15 años previos, pasaron un montón de hechos fundacionales, digo, la invasión de los ingleses, la revolución del 10, la asamblea del 13, independencia, y parecía como que todos iban para el mismo lado. Pero, ¿cuánto influyó el hecho que se muere, bueno, muere, matan a Moreno, se muere Belgrano, y San Martín queda como un plano secundario, digo, ¿eso también influye en lo que pasa a partir del 20? Mira, para responder, a lo mejor mi respeta dependería de cómo cada uno ve la historia. Suponete, en mi caso, tiendo a ver más grupos, regiones, más que individuos. Pero, una manera de leerlo es decir, sí, los líderes, ponele, no hay líderes tan claros, o sí hay líderes claros, porque Rivadavia será un líder claro, en los años 20, habrá un proyecto de unificarse que termina como el demonio. Rosas es otro líder recontra fuerte, y a su manera, Rosas arma, viste, como, arma una confederación basada en un poder, lo que pasa es que es un poder muy personalizado. Rosas, no por malo, sino porque a Buenos Aires no le conviene dictar una constitución, y Rosas es porteño hasta la maceta, viste, dirá, no, constitución no. Nos juntábamos, todo lindo, pero no firmamos ningún papel. ¿Por qué? Porque eso le permite a Buenos Aires mantener sus recursos. Claro, el status quo, en definitiva. Que a Buenos Aires le conviene. Claro. Y por algo, la constitución, Buenos Aires, en el 53, no te la va a firmar. Bueno, Buenos Aires recién la va a firmar 10 años después, casi, en el 61. Y va a estar como mal con el gobierno nacional hasta 1880, que la vuelvan a derrotar a Buenos Aires. O sea, Buenos Aires es un estado muy poderoso y no quiere bajar el copete de me junto, porque me junto y pierdo poder. Por eso te digo, hay como una manera de verlo en los líderes, una manera de verlo en las provincias, y mientras tanto la sociedad va cambiando un montón, pues ponele, la década de 1840, cuál es la riqueza, y los cueros de vaca y el tazajo, la carne salada. Y en los años 50, enganchan la lana, sobre todo Buenos Aires. Y ahí va hacia el sur. Pero de entrada, Buenos Aires, nosotros no estamos acostumbrados a ver ovejas en Buenos Aires, pero se llena de ovejas. Después, cuando la carne de vaca vuelva a ser un gran negocio, las ovejas las irán tirando a la periferia, hacia el sur. Pero digo, los trenes nacen para mover lana. Los trenes de la provincia de Buenos Aires son hechos por... Y por eso queda el embudo, ¿no? Hacia Buenos Aires. Y sí, viste, hasta ahí. Y lo que les va a costar hacer el Rosario Córdoba, pero una vez que lo hagan y lo terminen, esa zona se vuelve riquísima también. Totalmente. Hablas otra vez, ¿no? Me quedo agarrado al título de los días de la violencia. Yo no sé por qué me parece que este es un periodo del que menos se conoce en la historia. No sé por qué. ¿Coincidís con eso? Mirá, hay algunas imágenes fuertes, pero que quedan como eso. No sé, la mazorca. Claro, se habla de Rosas casi nada más, pero no se habla casi más nada de esto. No, porque las provincias quedan opacadas y las provincias ahí tienen, viste, como... Pará, loco. Cada provincia arma su legislatura, eligen sus gobernadores. No es que no existieron, al contrario. Claro. Es lo único que existe. Lo que sí es cierto es que es un periodo muy violento o de violencia muy primitiva. A ver, nombrá tres hechos que te parecen que son exponentes claros de esa violencia. Mirá, las batallas de la época se resuelven en general. 300... O sea, imaginate, el ejército de San Martín sí son uniformes, artillería, caballería... Orden, algún orden. Orden, oficiales, viste, cadena de mando. Las batallas de esta época son 200 gauchos de un lado, 200 gauchos del otro, cargamos a Chusa y con la lanza y gana el que aguanta más la carga del otro. y con los vencidos de huello, que era... Eso antes no se hacía. Claro. O sea, los vencidos los matamos a todos. Bueno, de hecho, viste que hay algunas cartas, ¿no? De Belgrano, de San Martín. Yo creo que Belgrano se cruzaba, no sé, con qué general español, con el tema de los prisioneros. Había, claro, todavía un polvo. Bueno, de hecho, no se encuentra... Mirá, mirá mi memoria. No sé si después de la batalla de Tucumán que Belgrano se encuentra con un montón de prisioneros y los hace prometer que no van a volver a tomar las armas y los deja irse. Bueno, eso se barbariza mucho en los años siguientes. Y en Buenos Aires en particular, la mazorca, viste, que es como una especie de barra brava pesadísima, muy francamente terrorista, que, viste, hay diversos testimonios. Están lo que te dicen, mataron a 6.000 personas y lo que te dicen, mataron a 200. O sea, nada que ver. Pero lo que sí es cierto es que es como esto de te golpean la puerta en la noche y se lo llevan al dueño de casa y lo deshuellan y tiran la cabeza. Hay una gran novela de Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas que juega con este pasado de unitarios y federales o con... Bueno, Matadero Echeverría, en Sobre Héroes y Tumbas el romance de la muerte de Lavalle cuando Lavalle lo matan en Jujuy pero como Oribe juró cortarle la cabeza y llevarla y ponerla de adorno en Buenos Aires, las tropas sobrevivientes de Lavalle se llevan el cadáver por la quebrada de Humahuaca para que no le afanen el cadáver. Es impresionante. El texto ese es impresionante. Es hermoso. Es hermoso. La mala sangre también sucede en ese contexto. Ahora me voy a fijar. ¿Qué cosa? La mala sangre. Estoy hablando Ah, mirá, el libro. Ah, el libro. Y te iba a preguntar eso. No sé si sabés. A ver. Pero, ¿qué pasaba con eso, con todos esos cadáveres? ¿En qué sentido? O sea... ¿Qué hacían? Y el de Lavalle se lo descarna, se llevan el hueserío nada más. El de Lavalle, claro, como llegó un momento que se va corrompiendo. Estaba podrido, no podían hacer más nada, se lo estaban llevando y tuvieron que... Se llevan la cabeza entera y los huesos de Lavalle para que no caiga en manos del enemigo. Porque hay una teatralización de la violencia. La violencia tiene que ser expuesta, ¿viste? O sea, para amedrentar a tu enemigo. Y los matás, ¿cómo matás las reces? Con de huello. O sea, ¿cómo matás las vacas en esa época? Porque eran gauchos, en definitiva, era lo que hacían, ¿no? ¿Y cómo se pasó de, entre comillas, códigos a tanta barbarie? Mirá, un poco costumbre, un poco venganzas recíprocas, el fusilamiento de Lavalle, perdón, el fusilamiento de Dorrego marca un poco eso de bajar un escalón. Nos pasamos 10 pueblos, ese es el, ¿no? Claro, nos pasamos 10 pueblos y después nos volvemos los 10 pueblos atrás. ¿Viste? Es como un acostumbramiento, ojo, la pobreza de la guerra también, porque es una guerra mucho más barata, entre comillas, esta de 200 contra 200, que la guerra de San Martín. Por algo lo dejan colgado a San Martín, que está ahí en Perú, todavía peleando. O sea, ¿por qué San Martín le dirá a Bolívar, mirá, mandá a vos en lo que nos falta en Perú? Porque San Martín no tiene ninguna autoridad detrás. Estalló, estalló la autoridad del Río de la Preta, son provincias sueltas, y aparte no le mandan un mango más a San Martín. Bueno, pero estas guerras son, viste, como aparte esta cosa vecinal de el grupito tuyo, nos tomó el gobierno de la provincia y nos masacró a cinco, a cinco, me refiero a cinco líderes, cinco de la ciudad. Bueno, la próxima vez que nosotros lo logremos, vamos a ir sobre ustedes y les vamos a hacer lo mismo. Se clausura la violencia, Argentina es un país, para mí, yo siempre lo pienso como muy violento, quizás, no sé, de ahí, de esta violencia que vos contás en el libro a la violencia posterior, que implica levantamientos, dictaduras, después, el paroxismo de la dictadura militar, no es que la violencia desaparece en el 52, pero sí, lo que se puede ver en este proceso es que termina con una constitución, o sea, con un principio de organización, ¿no? Y después, lentamente, porque no es que de un día para otro para, pero lentamente vos te encontrás con que va disminuyendo la cosa sanguinaria, porque se va construyendo el Estado Central. Claro, y empieza a haber ley, empieza a haber justicia, mala, buena, pero empieza. Como vos empezás a tener un Estado Nacional, ese Estado Nacional, por ejemplo, cuando hay una revolución que fracasa, no los van a liquidar a todos, les van a hacer juicio, y eventualmente los van a mandar al exilio, no los van a, y como que se acostumbra en una convivencia, lentamente, se van acostumbrando a una convivencia mucho más pacífica, ponele, a Chacho Peñalosa en 1863 le van a cortar la cabeza, pero en 1880 no le van a cortar la cabeza a ninguno de los que fracasen en la revolución. A Tejedor, cuando derrotan a Buenos Aires, no hay que le cortan la cabeza a Tejedor y la ponen en una jaula. Eso te habla de un país que se ordena detrás de un cierto principio legal, pero ahí es clave la existencia de un Estado. Claro. ¿Ya estás escribiendo el próximo? Estoy leyendo como un chivo. Pero está con la idea de... Está buenísimo el plan. La idea es hacer eso, ¿viste? Sobre todo porque hay un conocimiento recontra piola en la facultad que no perfora hacia el sentido común. Claro. ¿Viste? A la agenda pública, a lo que dicen los políticos, a lo que dicen los periodistas, con todo respeto por ustedes. No, no. Somos los peores. No, no solo, pero está bueno que eso salga. Hoy no se habla de historia en el mundo académico como se hablaba hace 60 años. Hay mucha más complejidad, ¿viste? Vos haces historia económica, social, de mentalidades, de género, esclavitud, indígena, todo junto. Y tenés explicaciones más claras. Si yo digo que los días de la violencia, una historia de Argentina, cuando empieza a ser Argentina, 1820, 1852, es el libro de un profesor de historia, te sentís cómodo. Me siento re cómodo, sí, porque es lo que yo, en lugar de verlo año por año con 70 pibes, como lo hago en la escuela, es compartirlo con miles de personas. Claro, claro. Seguí dando clase, ¿no? Sigo los días lunes en secundario, la facultad la dejé hace muchos años, pero sigo los lunes de la mañana. Manténés eso. Pobres pibes, pienso mis alumnos. ¿Por qué? Porque yo antes tenía, no sé, 20 cursos, me quedé con uno. O sea que los internás. A eso que te toca... A eso encima, viste, me agarran descansadísimo los lunes de la mañana, los vuelvo, los lunes, y yo digo, pobre pibes. Pobres pibes, me lo tengo que bancar. ¿Quién te tocó? Sacheri. No, por Dios. Aparte, a veces pasa que ven en los medios que alguien, no sé, me hace una entrevista y dicen, ay, qué lindo tenerte de profesor. Esa gente no sabe nada, profe. Muy bueno. ¿Sabés qué me quedó para preguntarte? Porque también es de este periodo, ¿no? El comienzo de la duda de estar en Argentina, que lo tocas, el Barimbrader, ¿no? Claro, porque es un préstamo grande que piden para mejorar el puerto, para la frontera indígena, y se lo gastan en la guerra con Brasil. Porque viene la guerra con Brasil por la banda oriental y se lo gastan y lo terminan pagando, pero lo pagan ese, como 1860, 1870, lo terminan renegociando y lo garpan. Eduardo, muchísimas gracias por venir, siempre es sobrevenido, siempre, así que si tenés ganas te vamos a volver a molestar para hablar de historia, para tus libros, ¿estás con algún libro en marcha? Mirá, el año que viene sacó novela, porque viste, la idea es alternar esto de historia de novela, así que el año que viene sale novela, un tema poco complicado, fácil, sereno, el año pasado me metí con el tema de la violencia política de los 70, entonces para algo más tranquilo, guerra de Malvinas, viste que es un temita como que nadie tiene nada para decir. Pero desde la ficción. Desde la ficción, pero desde la ficción. Sigamos con la ficción, por favor. Eduardo Sacheri, un gusto recibirte con su libro Los días de la violencia publicado por Alfaguara.